Blanco, 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 bl La gente me dice que me veo bien De blanco, desde la cabeza hasta los pies De blanco, desde la cabeza hasta los pies De blanco, desde la cabeza hasta los pies Blanco, como el de los pinos y no me tranco Pásame una pieza y en la esquina yo me planto Tengo un misionero que te la dejan pisada Digo millonario y tú no tienes en el banco Ellas mojan solas cuando me ven en las plantas Yo tengo el sonido porque soy una volanta Se desesperó, me pidió, ¿y dónde es Melvin? Y le puse el huevo en la garganta Yo los fundé bielas y me faltan el respeto Mi valor no es descolvado, pregúntale al neto No pago viajes por mi puerto, rezo por lo contrario Porque si se cruzan yo lo acuedo Ando con los money como si yo fuera banco Si bajas la villa pregunta si yo me tranco Yo lo que no arranco si eres oro te la arranco Pero no me quemo porque abrigo como el blanco Las chicas me dicen que me veo bien De blanco, desde la cabeza hasta los pies La gente me dice que me veo bien De blanco, desde la cabeza hasta los pies De blanco, desde la cabeza hasta los pies Blanco, blanquito, blanquito, peluche Tengo las calleles que vinieron en su estuche El perfume Gucci, lo choco con los huches Las chicas se nos tiran pa' que le demos un serruchis Una serenata, la mamá de la mamá Lo mejor está por venir, la vuelta está coronada Y pero me tiró pa' que la deje pisar Si me pongo pa' la vuelta ninguno se busca na' Digo bam, 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 chiquitam, bam, bam, quichipon De cubo pa' Dubai, de mi a mi pa' Japón De cubo pa' Dubai, de mi a mi pa' Japón Las chicas me dicen que me veo bien De blanco, desde la cabeza hasta los pies La gente me dice que me veo bien De blanco, desde la cabeza hasta los pies 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 Desde la cabeza hasta los pies de los games Imperio Récord produciendo Avatar y nigga Hay que decírtelo o tú no sientes el resplandor El mejor libra por libra King Bullover, el rey, la bestia, villana, el tripén Los tigres lo pidieron, esto es Braz Blanco, desde la cabeza hasta los pies No sabes toque Con el avatar, la nueva amenaza Villana, ¿qué fue? Villamarí en la casa Villano, violero del dembo, vinicano, Villamarilla que fue a batalla, no me danza, Diego y ya, Smiley con Leone, Ojito Spicy, el tal morao, Puchu Conver, mío.